La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. En el aire, Industria y Comercio en Acción, como cada fin de semana, una ventana al desarrollo de una economía sostenible. La voz de la Fundación Jesús Saad Nacer le saluda Héctor Julio Hernández. Señor Presidente, usted se integra luego de un viaje por el sureste de los Estados Unidos. Héctor Julio, obviamente tuvimos que viajar porque Irma María fue desastroso, tanto para el grupo de empresas que yo dirijo, como para estos mismos estudios. Tú sabes que estos estudios quedaron, después de Irma María, totalmente en ruina. Lo hemos reconstruido paso a paso, pero estuvimos en una exposición de alta tecnología de maquinaria para procesar los metales y te voy a dar la primicia. Estamos haciendo una inversión millonaria en maquinaria y en facilidades. En el pueblo de Toabaja estamos reconstruyendo un edificio completo y estamos fabricando un nuevo edificio. Muy bien, lo felicitamos. Aquí, como usted sabe, este estudio está reconstruido nuevo completamente. Y el de televisión le faltan unos días. Y el de televisión ya los equipos están, le faltan muy pocos. Y este edificio, que tiene 60.000 pies cuadrados, que es de calle a calle, pues ya lo hemos reconstruido. Y en ese proceso estoy explicándolo ante las amigas y amigos que nos escuchan, porque Puerto Rico tiene que tener una fuerte dosis de autoestima y confianza en el futuro. Debemos de escuchar la voz de aquellos que, como Salvador Calaf, que ha sido entrevistado, y la joven Claudia Agudelo, que está trayendo los programas de desarrollo técnico para educar a los jóvenes. Me refiero a la librería Betance, y como es el joven que tiene un restaurante y que está creciendo en este momento. Te refiere a Deli Home. ¿Cómo se llama? Mantente en contacto con... Jonathan Collazo. Jonathan Collazo. Sí. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Porque estar pensando, como muchas veces salen las estadísticas, que vamos a ir abandonando este país, bueno, es una realidad. Hay mucha gente que se está yendo. Yo no las critico, jamás, porque yo vengo de una familia inmigrante. Mis padres fueron inmigrantes y yo he sido inmigrante. A mí nadie me mandó a buscar a Puerto Rico. Yo vine aquí a buscar y a hacer fortuna, y el pueblo me ha recibido. Esta islita me ha dado todo el cariño. He logrado crear una familia después de puertorriqueñas y puertorriqueños, y en agradecimiento estoy aquí prestando el servicio en esta fundación sin fines de lucro. Pero el mensaje básico es que el grupo de J. San Nacer y Carla Manufacturing están haciendo unas inversiones millonarias para no solamente revitalizar las áreas perdidas de acuerdo al desastre de Iman María, sino para elevar a un grado técnico mucho mayor. Y lógicamente, al comprar maquinaria nueva, estamos dando un paso de avance. Y debo decirle que acaba de anunciarse la baja más grande en la historia de los últimos 50 años en el desempleo en Puerto Rico. Por tanto, hay oportunidad de empleo para nuestros jóvenes que sigan en Puerto Rico y sean empresarios, como es el caso de nuestra invitada de Betance Professional Service and Equipment. Y usted entró muy histórico hablando de Claudio, que es el romano único que no nació en Roma, nació en las Galias, entró en el 41 y tuvo nueve años siendo un César. Y de Claudio viene Claudia. Y aquí está la licenciada Claudia Agudelo, presidenta de Betance Service and Equipment. Gracias, gracias, saludos y gracias por la invitación de Betances Professional Service and Equipment, también conocida, ¿verdad?, por muchísimos años como librería Betances. Amigas y amigos, ustedes van a escuchar una historia muy interesante. Ustedes deben de comprender que las personas que crearon en el pasado una librería, que era lógicamente el principal alimento de la cultura, los libros, pues lógicamente tienen que competir fuertemente con la competencia de internet y una nueva generación que no les gusta leer, sencillamente analizan por texto. Y Claudio Ayudelo, pues mantiene, Claudia Ayudelo mantiene Betances Professional Service en una variedad de sus libros y equipos. Cuéntanos. Libros, equipos y servicios. Correcto. Nosotros pues comenzamos hace, mi papá comenzó la compañía hace 27 años atrás, ¿verdad?, en el pueblo de Bayamón. Y empezamos con una librería que ofrecía libros de texto para estudiantes de colegios privados y algo también de literatura general, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pues este negocio ha disminuido muchísimo y hemos visto, ¿verdad?, que desafortunadamente han desaparecido muchas librerías, quedamos muy pocas en, ¿verdad?, todavía en Puerto Rico. Somos aproximadamente como unas 7 u 8 de textos escolares. Así que debido, como usted dijo, ¿verdad?, Jesús, a la competencia que tenemos en las páginas web, Amazon, ¿verdad?, y otros libros, y también a las plataformas digitales. O sea, ya las editoriales venden el libro, venden la plataforma digital, el acceso, y el estudiante pues tiene el libro en su tableta o en su computadora. Y eso pues, ¿verdad?, nos ha hecho diversificarnos un poco, buscar nuevas formas y nuevos negocios. Así que de ahí, pues hemos visto las oportunidades diferentes, por ejemplo, en el área de proveer servicios de desarrollo profesional a maestros del Departamento de Educación, proveer talleres para padres de estudiantes del Departamento de Educación. Trabajamos también todo lo que es coaching, mentoría. Tenemos tutorías para, bajo el programa de Título 1. Y todo tipo de productos educativos, equipo, trabajamos directamente proveyendo materiales al Departamento de Educación. Específicamente en los últimos años, pues hemos entrado en lo que es material técnico para las escuelas técnicas ocupacionales, que son excelentes recursos para que estos estudiantes de cuarto año, ¿verdad?, salgan con una preparación básica y puedan ganarse la vida. Así que estamos tratando de traer equipo que mundialmente está siendo utilizado por, ¿verdad?, y que está funcionando en otras áreas para que los estudiantes nuestros de aquí de Puerto Rico pues tengan la oportunidad de ver y que cuando salgan al mundo laboral, pues no se den cuenta, por lo menos estén un poquito al día con lo que de verdad se van a encontrar en las empresas o donde salgan a trabajar. Sí, pero eso es una situación de preocupación. Quiero decirte, pero esto es un tema muy atinado que tú has traído. Yo he estado en una conferencia de desarrollo económico, más con el gobierno de los Estados Unidos, con FEMA y otros, y ellos han notado que en Puerto Rico muchas de las personas no se han estado creando los oficios. Cuando hablamos oficios, él lo sabe muy bien, pues mira los evanistas, los plomeros, los electricistas y ahora mismo, ahora, todavía sin llegar, en esta semana ya se anunció ya que es final y firme de que van a venir 1.500 millones de dólares, 1.500, es 1.5 millones únicamente para vivienda y su departamento y 40 billones de dólares, billones con B larga, vienen en otras cosas. Quiere decir que la infraestructura en Puerto Rico va a hacer un cambio, pero ¿dónde está la gente para hacerla? Quiere decir que cuando tú estabas hablando de eso, a mí se me prendió la bombilla y dije, qué interesante, porque tú vas a tener una oportunidad. Lo que nosotros estamos viendo es que el departamento de educación no va a poder hacer eso. Eso va a tener que ser los colegios privados que están, o otras universidades que van a tener. También te quiero decir que sé que el mismo gobierno federal está hablando con las universidades de Puerto Rico, con todas, para ver cómo empiezan a dar lo que le llaman las carreras cortas de nuevo y técnicas. Lo que dejamos hace atrás, que lo tuvimos, lo dejamos, ahora vamos a tener que regresar. Por eso es que veo que tus productos son, ¿verdad? Lo que tú haces son excelentes y que tienen un gran futuro. Un gran futuro para que tú puedas llevarlo esto a las diferentes universidades, a los colegios, a la escuela pública, que siempre... Operación, manos a la obra de nuevo. De nuevo. Estamos hablando de un nuevo... Hay un punto interesante en esto, Claudia y José, que me gustaría traer. Retomar nuevamente. Estando Edgar Moreno, de Secretario de Educación en la Administración de Portuño, yo lideraba un grupo que se llamaba Grupo de Apoyo, integrado por la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Asociación de Productos de Puerto Rico, el Centro Unido, y un pequeño grupo que en aquel entonces sentaba a la base de lo que hoy es la Fundación Jesús San Nacer. Allí se llegó a una alianza con el Departamento de Educación para activar con la doctora subsecretaria de la parte vocacional de educación, lo que antes eran las escuelas vocacionales, que ahora tiene otro nombre, ¿no? Ahora es Secretaría de Educación Ocupacional y Tecnología. Eso. En ese momento la subsecretaria era la doctora Ángelen Sosa, que es parte de esta fundación. Y acordamos revitalizar las escuelas y promover nuevas maquinarias y lógicamente pintar y cambiar un poco la imagen de esos centros comerciales, estos centros educativos que cuando tú te llegabas allí, el ambiente no era el más aconsejable. Entonces, desafortunadamente cada vez hay un cambio de gobierno, se hace más cuesta arriba. Precisamente llevo un tiempo atrás tratando de reunirme con la Secretaría de Educación a ver si podemos reactivar lo que íbamos a hacer. Y, consono, con ese proyecto, pues nos encontramos en el día de hoy que tú estás prácticamente como iniciativa privada retomando ese proyecto y desarrollarlo tú a nivel de la empresa tuya que se llama Betance Professional Service and Acumen, ¿no? Correcto, correcto. Nos hemos mantenido por los últimos años, ¿verdad? Específicamente los últimos dos años atendiendo a conferencias en los Estados Unidos y en otros países y viendo que, ¿verdad? Y viendo que el enfoque tan grande que viene hacia lo que son estas carreras técnicas y es que de verdad es un recurso valiosísimo. Lo que necesita porque hace falta 40 mil trabajadores para esta reconstrucción de Puerto Rico. El dinero está asignado. Correcto. Y el gobierno en diciembre arranca unos programas, pero ustedes en el sector privado también pueden actualizar ese currículo y servirle a las universidades porque el motor universitario es muy pesado. Ellos tienen que subcontratar empresas como la tuya con una carrocería liviana que puede modificar un currículo y actualizarlo al instante. Correcto. Y proveer, como dije anteriormente, pues que los estudiantes puedan tener esa experiencia de simulación de nuevos equipos, de nuevas tecnologías. Y también estamos trabajando ahora y trabajamos en una propuesta para el Departamento de Educación para poder adiestrar también en alianza con otras industrias, ¿verdad? Según cada especialización, para que esos maestros tengan la oportunidad también de ver lo que está al día, lo nuevo, las prácticas exitosas de los Estados Unidos y que puedan, pues, mejorar su currículo y obviamente que eso redunde en beneficio para los estudiantes, que es lo más importante. Bien, señor presidente, el centro de estadísticos que empezó a medir el desempleo en Puerto Rico hace 60, 49 años, pues fue en el 69 que se crearon las primeras estadísticas, no habían logrado desde entonces hasta ahora un desempleo del 8%, lo que quiere decir que ya también Puerto Rico aumentó más del 40% de la participación laboral. Por tanto, esta inyección que viene, lo que necesita es que haya manos de obra local para que ese dinero genere el empleo y no se vaya. Y usted que ha estado luchando para que gran parte de ese desarrollo se quede en empresas puertorriqueñas, pues tenemos que buscar esas alternativas, buscar esos jóvenes que están en la calle con un papel de un título, pero sin una experiencia técnica, que la propia universidad y el propio departamento de educación haga una reingeniería, contrate servicios como los que tiene Vestance Profesional y que también el sistema es muy lento en educación. Tienen que ir a la empresa privada para que esta gente coja ese empleo que está llegando. Ese empleo no es para dentro de un año, ese es un empleo que llega aquí ahora en enero. ¿Qué pueden hacer ustedes? Es importante, Claudia, que estés consciente que hay que empezar a tener medidas cautelar en el hecho de que no creo que vamos a tener el personal necesario para poder desarrollar toda la obra de construcción y todo el tipo de trabajo que ese diluvio de millones que vienen para Puerto Rico. Y ya es hora de que estemos pensando en importar mano de obra en soldadura, pintura, plomería, albañil, esto, entre otras, electricista, plomero, carpintero, evanista. Y eso lo tenemos que importar. O de lo contrario va a pasar lo que Herto Julio siempre ha dicho aquí y que está preocupado de que van a venir esas compañías americanas ya con una experiencia y un personal y se vayan a llevar parte de esa lluvia de dinero que nosotros debemos de compartirla para rivalizar la economía. Correcto. Y estamos crucificados. Yo le voy a hacer una carta al Centro Unido de Detallistas, especialmente a José Chico, que es un consejero de ellos y es parte de este panel. Una carta a los presidentes de las asociaciones industriales y de construcción solicitando que empecemos a cabiliar con el gobierno a ver cómo podemos hacer para si aquí vienen una millonada como se espera y estamos casi convencidos que así va a efectuarse. Tenemos que buscar empleo diestro, porque si no tenemos los empleos diestros, las compañías norteamericanas se van a llevar todo el trabajo y parte de ese trabajo lo van a traer hecho de Estados Unidos. No, por favor, don Jesús, pero déjeme decirle, el problema es más grave. El problema no es que vengan las compañías norteamericanas, es que van a venir los empleados con las compañías norteamericanas, porque si viene una compañía norteamericana y recluta a los locales, no hay problema. Estamos bien, pero el problema es que ahora no, ahora el problema son dobles. Nosotros primero no creíamos que eran nuevos, porque viene la compañía, no, 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 es que ahora vienen completos, porque es que no los hay, no los hay adiestrados. Por eso es que yo le dije en mi participación anterior, que mira, yo estoy viendo una luz porque ella tiene ciertos equipos para ayudar a esos procesos vocacionales, que son cursos cortos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Asociación de Constructores de Puerto Rico ya tiene unos talleres. O sea, ya hay asociaciones que lo están haciendo, porque se han dado cuenta. Acaba de venir una unión en esta semana, que le anunció el DEC, que va a venir a montar unos talleres también para entrenarles personales. Bien, Claudia, el mensaje que usted le da a este pueblo de Puerto Rico que quiere aprovechar que ese recurso, ese dinero se quede en mano, por lo menos la labor en manos puertorriqueña. ¿Qué puede hacer su empresa para dar esos talleres? ¿Cómo se comunica con usted? Bueno, nosotros tenemos, o por lo menos yo y mi equipo de trabajo, que son excelentes, tenemos una audición muy parecida a don Jesús, y es que en Puerto Rico se puede hacer mucho. Hace falta hacer mucho, con mucho cariño, con mucho amor y con mucho servicio. Su teléfono. 787-786-4425 es el cuadro y estamos en la Avenida Betances de Bayamón. Nos consiguen en www.betancespse.com y por Facebook bajo Betances Professional Services. 787-886-4425, comuníquese cualquier empresa del país que necesite que le adietren un personal rápido con esta destreza, ahí está precisamente Betances Professional Services. Presidente, pausamos y continuamos con Industria y Comercio en Acción. Betances Feels allowances y Comercio en Acción 2رتres 2 2 2